hola que tal banda aquí otra vez su creador de contigo jocoritos trojer tv y esta vez vamos con otro vídeo más de la serie s world y que aquí en otro episodio que ya tenías ganas de volver a traer ya que mucha gente le gustó la serie y bueno aquí quería traer un episodio especial para ya que estamos en este mes del terror del halloween como podrán ver ahí está en el título del vídeo el especial de halloween y vamos a ver qué nos trae este pequeño corto de cinco minutos de nuestros amigos tom y más y bueno basta con el rey basta con el relleno y vamos a comenzar a ver cómo nos separa y comienza y comienza fatal hay que no mal y ahí está mate uy no no ya ya ven especial de halloween ya me van a unir y otra otra vez el vídeo realizado por él claro que sí bueno el especial de halloween ah y como no hay esta torta se me miraba y dije que están jugando un juego de un juego de los viejos que pasa y que ande con esos ah toma eso idiota enmascarado del hacha jajaja no no jajaja que jason jajaja 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 pero que ande che que como llame con mi capi jajaja basta de gritar jajaja jajaja ese es uuuy jaja que después por poco le dan ya podemos salir no no dios no me vas a decir que este episodio te va a tratar de que todos estén como Ed que pero que hace que hace que muy pero como es eso posible creo que lo engañamos no desde cuando el maniático del hacha también ataca con una espada no no se pero no se si censurar todo esto me van a censurar todo el video así no no como puedes hacer eso no no lo harás esta vez uy uy no no se me lo pateaste pero ay no ya cayó mal te estás solo Thor este será tu final jefe ay no hasta acá como es eso como es eso posible no 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 ay ay dios dios pero que fue este capítulo demasiado pobre ay no joder fantasmas como los rostros el fantasma de Ed bueno y los demás claramente y mata donde fue yo que voy a saber yo que voy a saber ah menos mal sobrevivió que bueno ay fantasmas mi corazón en serio no me vas a decir ay dios tanto este mat bueno bueno y ahora bueno van a cobrar vengancia acabando con con este copia barata de Jason no sé qué perdón no se lo están llevando ahí en un barranco no dios ay no y ahora qué onda qué qué Jesús o algo así un dios Zeus no sé qué onda pero qué es esto qué qué es esto este episodio bizarro y el fantasma de este trampa para fantasmas pero no en serio no me estás estás vacillando bueno banda espero que les haya gustado este mini video para este especial de Halloween créeme voy a subir más videos sobre este especial pero si quieren díganme en los comentarios que quieren que reaccione fue un video muy gore y muy raro pero siempre me gustó eso de S-Wolf tanto por lo raro porque ya dando lo gore ya no ya no hay pero tendré que censurar algunas partes si ven que hay marcada algunas partes porque seguro censuré pero bueno espero que les haya gustado dejen su pulgar arriba comenten suscríbanse si quieren yo me despido cuídense tomen agua y espero que lo pasen bien este mes yo trataré de seguir subiendo contenido de Halloween y un abrazo hasta la próxima bye